Yo no quiero que me sigas engañando, sin mucho tiempo al final o de mi amor. Y si sabes que mi amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. Y si sabes que mi amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. ¿Quién te entrega a decir que me quiere, si tu cariño no la fue mío? Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi corazón. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi corazón. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi mujer. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi mujer, lo que has hecho jugar con mi mujer. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi mujer. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi corazón. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi corazón. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi corazón. Nadie puso un puñal en tu pecho de mi mujer, lo que has hecho jugar con mi mujer.